Tu mañana, by Cachicha. Y qué bueno ver al ministro de Educación Roberto Fulcar junto a la directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, en presencia de la señora Primera Dama de la República, doña Raquel Arbaje de Abinader, firmando un acuerdo mediante el cual se comprometen a establecer mejores políticas para los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Es el tiempo ya de que una clase inofensiva que ha recibido tanto maltrato como los niños en la República Dominicana comiencen de una vez y por todas, por fin a recibir mejor trato. El Conani tiene que reformular sus políticas desde el despacho de la Primera Dama, por supuesto que se puede hacer mucho en coordinación con el Ministerio de Educación para que los niños sean mejores beneficiados. Y ayer, entre el Conani, la Primera Dama y el Miner, informaron que crearán hogares, hogar y escuela para niños y para niñas y también para adolescentes en situación de calle. Eso es muy probable que entonces venga a eliminar la iniciativa aquella tan criticada de los supuestos 10 mil pesos para las madres o padres que tengan niños en las calles de la República Dominicana, que se dedican, ustedes saben a qué, a mendigar, a deambular, a noctambular, a andar en las calles lamentablemente haciendo todo lo que, todo para lo que no están llamados los niños. Firmaron este acuerdo ayer lunes con el propósito de colaborar para crear hogar, escuela que acoja niños, niñas y adolescentes, espacios públicos o movilidad en la República Dominicana. Muchísimo éxito, que todo concluya bien, que los resultados lleguen. Aquí hay iniciativas a favor de la niñez que se han venido notando, como las que creó el pasado gobierno relacionado con los CAIPI y las estancias infantiles que duraban desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso lamentablemente ha venido desmejorándose bastante y creo que sí, que si hay la voluntad suficiente, tanto desde el MINER, desde el despacho de la Primera Dama, desde el CONANI y otras instancias de poder que tengan que ver con la regulación de las políticas para los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, muy pronto veremos importantes resultados. Igual hay que hacer algo para que los ancianos que andan en las calles pidiendo, por fin, de una vez y por todas ya, alguien desde el Estado se conduela. Los enajenados mentales en las calles de la República Dominicana, hay decenas en todo el territorio dominicano, que para el Estado en términos económicos sería nada, pero la indolencia de la clase dominante desde el gobierno lamentablemente no deja que desde el Ministerio de Salud Pública ni siquiera se invierta el 5% de los recursos que llegan ahí, que son cuantiosos, que son muchísimo, y desde el Servicio Nacional de Salud para bregar con el primer órgano que tiene el cuerpo humano, que no son los brazos, que no son los pies, que no son las manos, que es el cerebro, y en la República Dominicana lamentablemente está muy astrofiado. Y todos somos testigos de ver cómo en todas las calles del territorio dominicano nuestros enajenados mentales lamentablemente son maltratados, por lo que supuestamente estamos sanos. Qué contradicción tan fuerte, los que estamos sanos en las calles maltratamos a los locos. Es el momento ya de que igual que esa iniciativa tripartita, entre el CONANI, Ministerio de Educación y el despacho de la Primera Dama, igualmente vayan surgiendo iniciativas que incluyan más instituciones del Estado, que a veces lo que hacen es que devuelven el dinero al Estado porque no encuentran en qué gastarlo. Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, entre otras instancias, a bregar por fin de una vez y por todas ya con los ancianos y con las personas que tienen problemas psiquiátricos en todo el país. Por otro lado, vimos recientemente como un dirigente del Partido Revolucionario Moderno en una comunidad del país, en presencia del presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, sacó a relucir una institución que desde 1968 viene funcionando en la República Dominicana y que gran parte de la población no sabía, como es mi caso, que eso existía. El CONACOFA, Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA. Ahí hay un joven del CEIBO que está dirigiendo esa institución. Y oiga, ¿por qué se da a conocer en mi gobierno? No, porque denuncia a ese dirigente del PRM que aparentemente está afuera y por la forma de expresarse me dio la impresión de que no es un común, de que ha sido uno de los ignorados, tantos que hay, y no digo habemos porque ese verbo no se usa, pero creo que la denuncia que hizo es muy grave y está ocurriendo en muchísimas instituciones del gobierno y se hacen de la vista gorda los principales funcionarios de nuestro partido revolucionario moderno y algunos que no son funcionarios pero que son altos dirigentes. Están nombrando a gente vinculadas a partidos opositores al gobierno. Están confirmando a muchísima gente del pasado gobierno. Se viene haciendo reiterada la noticia y todo pasa por alto. Se le está haciendo un viacrucis a los miembros del Partido Revolucionario Moderno conseguir cualquier cosa. Y eso es peligroso para la sostenibilidad, para el mantenimiento del poder. Eso de que Guido aparezca liderando las principales encuestas para dirigir el partido de gobierno, eso deja evidenciado que hay un disgusto contra Paliza y contra la secretaria general de nuestro partido siendo alcaldesa y siendo ministro administrativo. ¿A qué se han dedicado? ¿Qué está ocurriendo? Es verdad que el gobierno, el poder nos ciega un poquito, que supuestamente emborracha. Yo dudo que le esté ocurriendo a dos jóvenes exitosos y de tan buenas cunas como José Ignacio y Carolina, pero sí responsablemente admito el riesgo de decir que se han descuidado, que han abandonado considerablemente a un segmento importante de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que lo dejaron a la suerte, que lo dejaron abandonado, luchando contra los popis y las popis, que lamentablemente ocuparon gran espacio de este gobierno y que cuando iba ese dirigente con la cara quemada, toma el vetío con el folder bajo los brazos, lo que le decían como respuesta era esto no es política, compañeros, ya la política pasó. Eso iba a la comunidad con ese mensaje de desolación, esa desconsideración, esa falta de respeto, esa falta de respeto, esa manifestación mayúscula de ingratitud y lamentablemente lo que llevaba era un mensaje de desolación. El próximo 5 de noviembre serán las elecciones de la cooperativa de maestros y todo aparenta indicar que igual que ocurrió con la Asociación Dominicana de Profesores, al partido que pertenezco le pasará lo mismo. Eso, por supuesto, que debe motivar. Viene la diputada de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo. Para nadie es un secreto que con sus altas y sus bajas, Betty es la heredera del liderazgo político más grande que tiene esa zona, que lo representa Francisco Fernández en el PRM. Que solo un hombre como Carlos Guzmán, con casi todas las características de un líder político moderno, logró desplazarlo del poder y existe la posibilidad de que lo mantenga un poquito distante. Pero si Carlos se descuida, para nadie es un secreto que la dinastía de Francisco Fernández, tanto él como Betty, cualquiera de los dos, en cualquier momento los pueden desplazar de la alcaldía. ¿Cuál fue el problema de Betty? Que va y tiene que durar 15 minutos con una edecán que no la conoce, que no sabe quién es ella, que la dejan pasar porque es diputada, que no conocen a Francisco Fernández, que no conocen a los dirigentes, que no conocen al Mello, que no conocen a Peña, que no conocen a nadie. Y entonces, ¿qué más se puede esperar? Lo mismo, lo mismo que le pasó al general Adam Checos, que es el alcalde de Río San Juan, que pasó a esa alcaldía luego de ser el director general del Hospital General de las Fuerzas Armadas, una figura súper conocida, tanto él como su hijo en el PRM, pero no es culpa de esa joven que ponen en la puerta a encargarse del protocolo porque ella no conoce a nadie. Y eso está generando un malestar mayúsculo que en cualquier momento, lamentablemente, si continuamos autoestimulándonos con el poder, la erección puede ser muy dolorosa. Tu mañana Bye Cachicha